Oscar Wohli hizo una fuerte promesa a la afición de Chivas tras su llegada a la Liga MX, y en este video les traigo más detalles. Antes de las noticias, ya suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video, para que YouTube siempre te brinde las noticias que salen sobre nuestro equipo. El nuevo portero del Guadalajara dedicó unas palabras a la afición de rebano tras convertirse en refuerzo. La llegada de Oscar Wohli a Chivas desencadenó una división de opiniones, pues algunos hinchas se mostraron contentos con el hecho de que reforzó la portería, donde consideraron necesario reforzarlo, mientras que otro sector del público lo criticó por su origen español. Sin embargo, el portero está comprometido con el rebaño. A varios días de oficializarse su incorporación al Guadalajara, el arquero ya se encuentra entrenando con el resto de la plantilla en Querétaro como parte de la pretemporada rojiblanca, donde compite con Miguel Jiménez y Raúl Rangel por el puesto de titular en los tres polos. Sin embargo, el arquero publicó sus primeras fotos como jugador de Chivas en su cuenta en otra red social, donde no ocultó su felicidad y ganas de jugar en el club más mexicano y popular del fútbol mexicano. Escribió lo siguiente. Feliz y muy emocionado después de esos primeros días con Chivas. Muchas gracias a todos por su bienvenida y su increíble apoyo. Trabajemos duro para alcanzar nuestras metas y hacer grandes cosas juntos, hagámoslo, escribió en sus redes sociales. Así que fan, ¿te gustó este fichaje o no? Cuéntame en los comentarios lo que piensas, quiero saber tu opinión, y hasta la próxima noticia.